Bueno señores, regalito de navidad, no sé qué diablos ha pasado aquí, ya ustedes se van a enterar en el video, pero... Ese beta me perturba menor, jajaja Hey, que es lo que convives, cifresitas de la patria, tegameroncio comentando Y estamos de vuelta en un nuevo video de los Sims 4, esta vez con las sendas lacras, en un episodio de navidad Y quiero mostrarles como vestía cada uno de ellos, para celebrar el 24 menor, tú sabes, se prendió ese beta menor Vamos a verlo de estreno Aquí podemos ver al hijo de Hugo Chávez y Katrina Caliente, mi pene caliente, tiene mucho estilo Aquí estoy yo, vestido de navidad, prendan la luz que es diciembre camarada Me tienen con el gorrito, con el suéter navideño A huevones cara y malandro que calgo yo, ni el gorrito me quita la cara menor Pero mira el suéter, ve con un muñequito de nieve y los monos a la moda Aquí tenemos a la ex esposa de Hugo Chávez, la Katrina Caliente Y por último, la que quizás sea jeva de Jason Alessandri en el futuro, que culo tiene la hermana de Katrina Antes de empezar les quiero mostrar como adorné la casa para este diciembre Ve mira, le puse luces al árbol que está ahí afuera, la mata Puse un muñeco de nieve ahí, al lado del pene, está la planta vaca por allá En el piso puse estas mierdas ahí de nieve, estos veticas aquí de navidad También puse un duende con forma de chutulú y la muerte en forma de duende menor Helga, capturamos a Ramos Ayubul de Arrecho, mano Facila las bambalinas ahí arriba, ve, navideño También puse un mantel de navidad con un candelabro criminal Aquí tenemos uno con vive, una que se quemó haciendo la cola Y el otro que lo agarró la dieta de maduro Aquí también, belga, quítate, compro unos peluchitos aquí, un conejo Y una cama nueva para hacer la zona Vacílate los premios que me he ganado, hasta un Oscar Unos lingotes de oro, tengo hasta un graffiti de un duende Los cuadros navideños, una olla para hacer mondongo Tenemos una vaina nueva para hacer la bebida de bartender, ve Cocina nueva con unas velas navideñas que compré, menor Ulde fino, ve, ustedes la pueden ver por aquí También le puse unas velas a la mesa navideña, ulde fina Aquí podemos ver en la pared la firma de Hugo Chávez con las guirnaldas navideñas Esta es la rabo de cochino También podemos ver unos premios que me gané Una llama ahí como de hielo y un conejo Vacila en el televisor pantalla plana 4K que me compré, menor Esto es la casa bien equipada También me compré unas cornetas con un sonido bull de criminal Todo navideño por aquí, hasta una PC Gamer Y por último, el arbolito de navidad, ve Con los regalos y todo Uno de esos debe ser para Jason Alexander, Lunan y Cartujo Y el de Hugo Chávez, no sé qué mierda podrá ser Pero, bull de fino se ven estos regalos Ya es 24 por la mañana, menor ¿Qué vas a hacer, Fresa? ¿Para dónde vamos a salir? Pelga, porque me da corazoncito negativo ¿No te gusto? ¿Qué te duele, vale? Bueno, vamos a preguntarle por Hugo Chávez Ellos te terminaron, ¿verdad? Ella se divorció Vamos a ver si tengo chance ahí de caerle A ver si me acepta ¿Qué te parece Hugo Chávez, Fresa? Háblame, mira que le parece bien Pelga, todavía no lo ha olvidado Supéralo Ok, Chávez ha dormido prácticamente todo el día Está muy triste por lo del divorcio con Katrina Caliente Pero tranquilo, menor, vale Eso se te pasa Ahorita te llamo a Nikito Maburro El coño de la madre Me ha picado una avispa en mi dedo pulgar Ese de ese por estarme metiendo con Chávez Que va a ser una yaca Va a ser una yaca, menor Pelga, ¿pero qué es eso? Eso es carne de molía, Chávez Pelga, pendiente, que te quema Tú no eres el Che Guevara, vale Es que cuando juego lo simple Sucedan unas vainas increíbles Bueno, aquí está Chávez Orfateando el aroma de la comida Lava bien mi pene Mi pene limpia Que bueno es mi pene Ha caído la noche aquí en el hogar de las sendas lacras Y vean las luces, el detalle de las luces Se ve criminal, menor Ahorita vamos a ordeñar la planta vaca Para que nos dé leche ahí Mira, ve, la planta nos va a dar leche, Chávez Ven acá Vamos a ordeñarte una planta socialista Que nos da leche Mira, planta vaca Te traje una yaca Para que te la comas ¿Te gusta la yaca? Está buena Bueno, la planta vaca No da leche Pero sí nos da algo muy preciado Que se llama la esencia del coqueteo Eso nos va a servir Porque Hugo Chávez está muy triste Por lo del divorcio con Katrina Y al beber esta esencia Cuando vea otra persona se va a enamorar De verdad está muy triste Chávez Y es peligroso porque creo que se pueden morir de la tristeza los sins Así que ya va a llegar Nickito Maburro Ya lo voy a llamar Cuando se te pase esto Ahora está muy centrado Algo le pasó Prendan las luces que es diciembre Carajo Voy a enseñarle como se baila tu papá Ve Mira, así ve este paso de máquina latina De Jason Alexander Ve, mira Vaya lo menor Nah, huevonazo Y es yo Vale, vacila ese paso Chávez Te quedaste picado Diablo Hoy es apoderado de las fresas Vale, mira Como se pasean ante mis ojos Ve En pañitos menores Un deseo Y si voy a pedir un deseo Vale Estoy enamorado de cuatro Baby Vacila Que lo que es Fresa Mira, dame tu wasabi Tu Facebook Tu Instagram Toda mierda Ahorita te repico Guárdalo mi amor Un beso y todo Ve Ahorita te va a llegar el mensaje Ajá Te llegó Ese soy yo Guárdalo ahí Verga Pero como que no te gustó Ah, huevon Nah, que pasó Fresa No, te va a poner así Tú si eres chimba Vale Échate agua No, boda Una peda de anís cartujo Mira, Chávez le dio hasta salna Ja, ja, ja Verga No sé qué hicieron aquí ¿Qué pasó ayer? Pero madre mía, Chávez ¿Qué haces aquí, compañero? Ahora sí podemos llamar a Nikito Maburro Porque Chávez está contento Ya se le pasó la tristeza Vamos a marcarle aquí a Nico Maburro Atiende, Nico Mira Atiende que te estoy llamando Para que te llegue, camarada Nikito está durmiendo El coño es su madre Tenemos que esperar a que se despierten Los sims Todavía está de noche Momento, ¿ya está Nikito? Ahí está Nikito Maburro, Chávez Ahí lo vi Está detrás de la pared Viene del trabajo Eso, menor Estaba haciendo un stripper Muévelo, Chávez Nah, huevo Nah, se hizo de día Con esa lentitud Salúdalo antes de que se te vaya Eso Por lo menos ya no se te va Ahí Ataca, ataca, Chávez Échale los perros Sedúcelo Vamos, enamóralo Una rosa La va a aceptar La aceptó Ah, huevo Nah, Vladimir Elga se emocionó Ahora o nunca, Chávez Así que A tomar la esencia del coqueteo Este es lo que yo le estaba hablando De la planta vaca Que le da una esencia Que lo pone coqueto Y listo para el amor Hola, vale ¿Cómo está, mi rey? Me vas a dar las manos, ¿verdad? Ah, mira Que linda la mano, ¿verdad? Me doy un beso el comandante Te voy a presentar con mi familia Para que vean que eres el nuevo novio De Hugo Chávez Miren Les presento a Nikito Maburro Mi nuevo novio ¿No lo conocen? Vaya, vaya Que sorpresa Pero nosotros ya sabíamos Que era valenciano menor Y bueno, no importa Me quedo con las dos fresas, ¿vale? Bueno, parece que a nadie le incomodó La sorpresa de Chávez A ver ¿Se puede hacer niki-niki? ¿Y se puede ir por un bebé? ¡Ja, ja! ¿Qué mierda es esta? No me puedo creer lo que va a pasar Y lo que está pasando Parece que van a ir Por un bebé ¡What the fuck! ¿En serio se puede? A ver ¡Mierda, sí! Van a la cama Van a la cama Estos locos Pelga Hay mucha gente, Chávez Mira, yo me voy expirado Porque ese beta me va a perturbar Se van todos Y se queda esta mazoquita Ahí a ver ¿Qué tal lo hace Chávez? Me está extrañando Me extraña, ¿verdad? ¡Wajaja! ¡Qué mierda! ¡Oh, fuck! Ese beta me perturba, menor ¡Qué asco! ¡Qué mierda, vale! ¿Qué están haciendo estos dos ahí Debajo de las cobijas? Debajo de las sábanas No vale Esto se volvió una maricura Una valencianada ¡What the fuck! ¡Ay, chamo! Esta historia ¡Mierda! Se están revolcando ¡Amor! ¡Ja, ja! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha salido embarazado? ¿Quién coge a quién? ¿Qué huevona? Póngase la ropa ¿No le da pena? ¡Marecomzote! Mira ¿Qué te pasa, Nikito? ¡Cogiste a Chávez! ¡Oh, yo te cogí a ti! Tengo que llamar a Nikito A ver cómo es esa barriga Si él es el embarazado No sé ¿Qué me dicen aquí? Si estoy embarazado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! ¡Chávez está embarazado! ¿En serio? Yo pensaba que era Nicolás Que estaba embarazado ¡A la mierda! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? ¿Qué es esto? Se está realizando Una prueba de embarazo Vamos a ver si va a dar positivo Está emocionado Está coqueto todavía ¡Ay, qué mierda! ¡Qué historia tan confusa! A ver, sí A celebrar Otro integrante De la familia Sendas Lacra Ahí ya le está dando náusea Vean la barrigota que tiene ¿Qué coño Ha pasado aquí, Chávez? ¿No eras el macho? ¡El macho de la familia! Mira esa barriga, ¿vale? ¡Ah, va a ganarse morocho! Por primera vez en la historia ¡El hombre embarazado! Váyanlo a celebrar Celebren ahí ¡Mierda! Pero así no vale Cuidado con la barriga ¡Qué puto asco! De serio ¡Ah! ¡Qué mierda, Nicolás! ¡Asqueroso! ¡Más huevos! Vayan a hacer su cebo Para otro lado No hay que ir carajitos Aquí, ¿vale? Todavía queda chance Para que sean novios Antes de que nazca El bebé de Hugo Chávez Así que ¡Un selfie! ¡Para el Facebook! ¿Qué mierda ha pasado aquí? No sé si va a ser hombre Si va a ser mujer No sé si se va a casar No sé cómo se llamará Ustedes abajo en los comentarios Déjenme sus opiniones Mientras Chávez está todo valenciano ahí Yo voy a aprovechar De caerle a toda esta fresa Mira, vale Esta me gusta Gente, vale Que es 24 Dame a mi aguinaldo No seas maluca Yo lo que quiero Ayaka Y quiero Cuca Y quiero todo Y quiero toda mierda Porque me voy a apoderar De esta serie ¿Ves? Dio corazoncito positivo ¿Te gustó fresa? Que soy yo Vale Tú tienes una pinta Que vas a ser La próxima embarazada De la serie Y vamos a tener un hijo Que se va a llamar Wilkencito Bueno, convive Yo voy a dejar El episodio de hoy Hasta aquí Con un Chávez Embar... Embar... Embarazado Embarazado Y valencianado Y si te está gustando La serie Te invito a que le des like Comparte Comenta Te suscribas Ese está me perturba Con esa barrigota Coméntalo A favorito Y nos vemos En la próxima Abajo me puedes Dar tus opiniones Sobre esta serie Y yo me voy Espirado Ah Feliz Navidad Magüevo Ya, 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 hu ¡Adi!